Hola amigos, hola amigos, miren chequen amigos, les vamos a estar dando los precios de estas cadenitas de aquí de 10 kilates ya que mucha gente se ha estado comunicando conmigo para saber los precios amigos ok, vamos a empezar con esta de aquí, miren es una Valentino esta de aquí es la que estaba aquí, es la primerita es una Valentino ok amigos, vamos a empezar con esta Valentino esta de aquí sale en 550, es oro sólido, es de 20 pulgadas de largo y es de 4 milímetros de ancho amigos, ok, oro 10 kilates ok amigos, vamonos con la number 2 la number 2, esta es una cubanita Miami Cuban con el roche de cajita mide 20 pulgadas de largo cuesta 1100 1100 y es de 6 milímetros de ancho ok amigos, nos vamos con esta Figaro, miren es una Figaro de 6 milímetros de ancho 22 pulgadas de largo y cuesta 629 dólares es oro 10 kilates amigos tiene el diamantado ahí arriba está muy bonita esta cadenita ok amigos, vamonos con esta otra cadenita de aquí miren, es un diseño clásico una cubana con diamantado esta cadena puede ser para hombre o para mujer para un bautizo, para una quinceañera es de 22 pulgadas de largo cuesta 489 y mide 4.5 milímetros de ancho amigos ok amigos, aquí tenemos otra clásica una Franco está muy bonita, parece un torsal pero es como cuadradito mide 22 pulgadas de largo 2.5 milímetros de ancho y cuesta 489 dólares 4.89 ok amigos, pues hemos llegado a la que más se vende amigos, esta es una 22 pulgadas de largo 5 milímetros de ancho un torsal o rope como lo conocemos por acá y este de aquí le sale en 829 es oro 10 kilates esta cadena es la que más se vende amigos la medida que más se vende ok 22 pulgadas de largo 5 milímetros de ancho de esta tengo muchas así que si quieren una ya saben, comuníquense con nosotros o sea, ayuda a la dirección de Instagram que aparece en la pantalla amigos y le damos los detalles de cómo ordenar aquí con nosotros amigos ok amigos, aquí tenemos otra cadena clásica esta sí es la súper clásica la Fígaro toda amarilla 10 kilates esta cadenita de aquí mide 22 pulgadas de largo es de 4.5 milímetros de ancho y cuesta 419 419 amigos esta vena para un bautizo para una quinceañera para una confirmación es una cadenita que les va a durar y esta clásica amigos ok con esta cadenita no tiene pierde ok aquí tenemos amigos una de mis favoritas esta cadena me encanta venderla amigos porque es muy raro que tengan problema con ella amigos está a muy buen tamaño es de 3 milímetros de ancho y mide 22 pulgadas de largo esta cadena amigos hoy en día es una de las cadenas más económicas que van a poder encontrar en el mercado amigos 345 dólares amigos 345 dólares con envío incluido hasta la puerta de su casa amigos es oro 10 kilates y es un muy muy buen dio ok ya saben amigos aceptamos pagos por CELL tarjetas de crédito débito también hacemos plan de apartado esta cadenita lo pueden apartar con 50 dólares ok amigos aquí tenemos otra cadenita clásica esta está un poquito más gruesa miren chequen esta de aquí es de 6 milímetros de ancho mide 22 pulgadas de largo y es oro de 10 kilates amigos esta cadenita le sale a 579 579 dólares amigos está regalada ok amigos y seguimos aquí con los especiales miren chequen tenemos esta otra cadenita franco esta es de 24 pulgadas de largo cuesta 529 dólares es de 2.5 milímetros de ancho y es oro de 10 kilates amigos está muy muy buen precio 529 ok amigos aquí tenemos una de las más vendidas miren chequen esta de aquí es de 10 kilates tiene diamantado es una cubana con diamantado cuesta 709 709 es de 5.5 milímetros de ancho y es de 24 pulgadas de largo amigos esta cadenita es una de las que más se vende 709 con todo y envío hasta la puerta de su casa amigos ok amigos nos estamos acercando al final amigos pero antes quiero mandarles un saludo a todas las personas que siempre se están ahí rifando en los comentarios y todas las personas que vienen a la tienda y me hacen el comentario de que ven los videos en youtube en tiktok en facebook o en instagram amigos gracias a todos amigos esta cadenita de aquí miren chequen es una cubanita mide 5.5 4.5 milímetros de ancho cuesta 829 y mide 24 pulgadas de largo amigos ok chequen 829 esta cubanita de aquí les dura amigos es muy resistente es de 10 kilates y es súper súper resistente así como para teenagers para muchachos jóvenes que no cuidan mucho las cosas esta está perfecta amigos les va a durar les aseguro ok amigos aquí tenemos esta otra cubana clásica este se llama curve cuban todo amarillo de 24 pulgadas de largo amigos chequen esta de aquí sale en 629 mide 24 pulgadas de largo y de ancho mide 5 milímetros exactos esta de aquí es una de las más vendidas también amigos de esta cadenita tengo de todas las medidas también tengo de 26 de 30 de 28 hasta de 18 16 tengo de todas las medidas de estas de 22 esta de aquí es de 24 ok amigos y la última cadenita que tenemos miren bueno las últimas dos esta de aquí y estas son igualitas cuesta 4.39 es de 10 kilates mide 26 pulgadas de largo y es de 2.5 milímetros de ancho amigos así que si quieren esta cadenita tengo dos solamente me quedan esas dos están a precio especial 4.39 cada una bueno amigos pues gracias por quedarse hasta el final de este video miren aquí está la información del negocio amigos para que nos vengan a visitar nos pueden mandar mensaje de texto ahí a este número y el número del espacio donde estamos es el espacio de 14 abrimos a las 10 de la mañana cerramos a las 5 de la tarde más o menos como a las 5 y media 5.45 ya estamos cerrando todo por completo amigos ok gracias por quedarse con nosotros nos vemos en el próximo video chiquen amigos miren antes de irme les quiero dejar estas imágenes me llegaron muchas medallitas y las vamos a estar acomodando así miren que opinan déjenme un comentario a ver si les gusta esta nueva forma de organizar las medallitas y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.